¿Qué tal amigos? Esta es una pequeña demostración de Logos Pictures. Como ustedes saben, Logos Pictures es una máquina que aprende patrones en imágenes y luego puede hacer un análisis de este patrón aprendido versus nuevas imágenes que llegan a él. Entonces, lo que estamos haciendo es que para un proyecto que nos están solicitando, un cliente lo que necesita es ver o que la máquina aprenda cómo se va a ver una determinada área y que luego le advierta si es que en este entorno que se está viendo existe diferencias entre lo que la cámara está captando y lo que debería estar captando. Esto tiene muchas aplicaciones, control de calidad, seguridad y algunas otras adicionales. En este caso, es específicamente en realidad para seguridad perimetral, para hacer advertencias sobre cualquier intento de intrusión. Ahora, Logos Pictures ya aprendió lo que esta cámara está visualizando. Como ustedes verán, está visualizando la entrada, en este caso, de mi casa. Ok. La máquina ya aprendió cómo se ve la entrada de mi casa sin personas y luego lo que he hecho es conectarme a la cámara de seguridad a través de un protocolo muy conocido que es el protocolo RTSP. A partir del protocolo RTSP me he conectado a la cámara y con un pequeño programita en Python, básicamente lo que hemos hecho es que la cámara cada determinada cantidad de segundos, en este caso cada tres segundos, me devuelva una imagen de lo que está viendo, o sea, un fotograma de lo que se está viendo. Entonces, como ustedes verán, la cámara está ahí funcionando bastante bien. Se están tomando los fotogramas. Cada vez que ustedes ven en la imagen del video que aparece una fotito, es que se está tomando un screenshot de lo que la cámara está viendo. Y, evidentemente, lo que se le ha mandado a la cámara es que aprenda la entrada vacía, sin nada, digamos, y cada vez que sucede una distorsión en la cámara, entonces se va a tomar una fotografía de alerta. Como, por ejemplo, en estos momentos, ustedes verán hacia la mano derecha que se están lanzando alertas porque, bueno, un perro se ha parado frente a la cámara y ha estado olfateando a ver qué cosa es lo que hay dentro de la casa, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho es que le hemos dicho a este pequeño software que hemos hecho, es que si encuentras una distorsión del 3.5% entre lo que deberías estar viendo y lo que estás viendo, suelta una alerta. Una ventaja de Logos Pictures es que uno puede definir el nivel de diferenciación con el cual quiere trabajar entre la imagen o el aprendizaje original y las imágenes que uno va tomando. Entonces, cuando encuentre una desviación del 3.5%, él va a lanzar una alerta. Ese 3.5% lo van a ver ustedes acá en la parte superior, en donde van viendo, por ejemplo, 0.33 significa 3.3%. Acabamos de tener uno de 2%, otro de 2.1%, ¿no? Es un valor como flotante bastante grande, como ustedes pueden ver. Y evidentemente, mientras más se acerque a uno, es que lo que está viendo es totalmente diferente contra lo que hay. Una cosa interesante, bueno, acaban de ver pasar un camión, acaba de soltar una alerta del 6%, ¿no? Y por acá está la imagen. De hecho, las imágenes se guardan. Acá están todas las imágenes de diferencia entre lo que está viendo contra lo que debería ver. Y una cosa interesante que ustedes ven es que la cámara está a colores, pero nosotros guardamos las alertas y hacemos las comparaciones a blanco y negro. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, por temas de procesamiento, es más rápido procesar una imagen en blanco y negro que una imagen a colores. Y lo otro es que nos interesan objetos que perturben la imagen y no detalles de muy bajo nivel, como si la caja es roja o la caja está azul, ¿no? Lo que nos interesa ver es si es que está o no está la caja, cuando a lo mejor debería estar y alguien se la ha llevado. Entonces, ante esas distorsiones, digamos, entre lo que se ve y lo que se debería estar viendo, la máquina va sacando diferentes imágenes, ¿cómo se llama este? De alerta, ¿no? Que se pueden enviar para poder controlar. Ahora, una cosa interesante, por ejemplo, para este caso en particular es, nos piden de que, dado que la cámara va a estar en movimiento, el software pueda adaptarse entre lo que han memorizado que debe ver y lo que va a haber finalmente en el transcurso del día. Porque, bueno, la cámara va a estar en movimiento, el sol, pues, este, evidentemente no es estático y hace sombras hacia diferentes, este, orientaciones o a lo mejor, pues, este, ¿sabes qué? Llegaron los trabajadores al campo y están ahí cosechando. Entonces, es común que se vea en este momento del día un trabajador. Así que la máquina, o Logos Picture, lo que tiene es la habilidad de aprender en dinámico. Entonces, si durante demasiado tiempo lo que él está viendo no es igual a lo que debería estar viendo, evidentemente ya captó unas imágenes, ¿ok? Él, él, automáticamente lo que hace es reaprender lo que está viendo en ese instante. Porque, por ejemplo, si yo ya vi al perro y el perro se queda parado una hora ahí, no me va a mandar una hora imágenes del perro frente a mi puerta. Entonces, lo que hacemos es decirle a la máquina, bueno, aprende que ahora vas a ver un perro en la puerta y básicamente ya no me alerta sobre eso, sino sobre otra perturbación adicional a la del perro. Entonces, como le decía, la máquina comienza a sacar, a reaprender. En este momento, por ejemplo, pasó una persona y nuevamente, como verán ustedes en las imágenes de alerta, se perturbó la imagen y me mandó la alerta. Pero voy a cambiar el escenario de la cámara y lo que voy a hacer es mover la cámara para que capte ahora un nuevo entorno. Y evidentemente lo que va a pasar al inicio es que me va a soltar muchas alertas hasta que el software entiende que ese es un nuevo escenario de visualización al cual se va a enfrentar y que tiene que aprender o reaprender lo que está viendo. Entonces, voy a mover la cámara. Y ahora la cámara van a ver ustedes que me va a comenzar a soltar una gran cantidad de alertas. porque evidentemente dice oye, esto no es lo que yo debería estar viendo. Ya no es para nada parecido a lo que yo debería estar viendo en este instante. Entonces, comienza a lanzar muchas alertas. Hasta que en un determinado momento va a decir stop, no puedo seguir en este estado. Voy a reaprender lo que estoy viendo. Y de hecho, la diferenciación, la aperturación en la imagen, como podrán ver, es ahora del 35%. O sea, la imagen ha variado bastante y esto va a comenzar a suceder de esta forma. Una de las mejoras o de, bueno, más que mejoras de las ventajas que tenemos con Logos Pictures es que podemos hacer el aprendizaje con diferentes tipos de imágenes. O sea que podríamos haberlo hecho con la imagen a color sin ningún problema. Estamos haciéndolo, sin embargo, con imágenes en blanco y negro. Pero también podríamos estar trabajando con imágenes con filtro gaussiano en donde estaríamos viendo contornos, más que nada. Y al ver contornos y solamente centrarnos en los contornos, la máquina con mayor facilidad es capaz de poder determinar exactamente si está habiendo perturbaciones en la imagen, pero ya perturbaciones severas. Como que, por ejemplo, saquen el auto que en estos momentos está estacionado y no de que a lo mejor le pusieron, pues, una calcomanía en la imagen del auto, perdón, en el parabrisas del auto. Porque si le pusieron una calcomanía, entonces eso a mí no me significa ningún problema, pero que se lleve en el auto, sí. Habrán visto que ya pasó este software tiene un delay de 240 segundos en donde si en 240 segundos detecta que hay perturbaciones en la imagen, reaprende y ahora ya las diferencias que hasta hace un momento eran del 35%, han bajado al 1.7, 1.8 o 2. algo, ¿no? Entonces, el software o logo picture, captando una suficiente cantidad de imágenes, ha logrado aprender ahora cuál es el nuevo entorno que debe estar viendo. Entonces, a partir de eso ya es capaz de poder emitir o hacer nuevas comprobaciones. Verán que ya no aumenta la cantidad de alertas, sigue siendo la misma que había hasta hace un momento. ¿Ok? Y hasta que no suceda algo que perturbe la imagen, no va a pasar, no va a soltar alertas. Una petición, por ejemplo, era que si pasaba algún animal menor, llámese un ratón o algo así, a lo largo del entorno que está viendo la cámara, ¿por qué no se lance una alerta? Y es por eso que, y afortunadamente que logo picture tiene la capacidad puede reaprender, perdón, de establecer los marcos de referencia de qué tan grande puede ser la desviación entre lo que está viendo y lo que debería estar viendo porcentualmente. Entonces, por ejemplo, si pasa un animal pequeño, ese animal pequeño causaría una perturbación en imagen, digamos, en perspectiva del 1% o 2%, entonces eso no le significa ningún problema a picture y simplemente lo deja pasar. Pero evidentemente si el animal es más grande, digamos, es un perro y se acerca hacia la cámara y la cámara ya lo nota como una perturbación o una interferencia en la imagen, entonces ya comienza a detectar una desviación mayor a lo que está viendo, probablemente 20, 30, 40, 50%, qué sé yo y en base a eso ya logra acercar las alertas. Una de las cosas que evidentemente va a pasar siempre en el trabajo con fotogramas es que algún móvil puede pasar demasiado rápido y al pasar demasiado rápido frente a la imagen, pues no se logra captar una desviación entre lo que debería estar viendo que probablemente tampoco no es que sea una desviación sino simplemente una perturbación en la imagen, entonces al ser una perturbación en la imagen, una perturbación sencilla simplemente lo deja pasar, no pasó nada porque este móvil pasó por acá en un periodo de tiempo mayor a, perdón, mucho menor a los 3 segundos que le hemos dado, ¿no? Podríamos hacerlo segundo a segundo, sí, podríamos hacerlo en tiempo real, estas cámaras de seguridad normalmente trabajan a 24 frames por segundo, o sea, 24 imágenes se toman en un segundo, podríamos hacerlo esa, digamos, con esa frecuencia, sí, aumentaría evidentemente la capacidad computacional necesaria para poder evaluar tantas imágenes, pero eso no es ningún problema, de hecho, para líneas de control de calidad en donde pasan muchos productos muy, muy, muy rápido, esto es muy común, que tengas que evaluar, pues no sé, de 100 productos por segundo, ¿no? Para ver las tapas a lo mejor de los envasados, ¿no? Así que eso es posible hacerlo con este tipo de soluciones, y como le digo, la ventaja es que es un aprendizaje dinámico, o sea, no pertenece solamente a una imagen estática, sino es capaz de adaptarse a nuevos entornos, de hecho, voy a volver a mover a mover la imagen, voy a, perdón, voy a mover la cámara para poder forzar nuevamente esta situación, ¿no? No sé si era un poco más hacia la derecha, creo que ya no, ah, no, sí, entonces acá la estamos moviendo, y evidentemente acá va a comenzar a dar un conjunto de alertas, ¿no? Hasta que aprenda el nuevo entorno. Ahora, como evidentemente ya no va a haber móviles pasando frente a la cámara, realmente la probabilidad de que la imagen viole el límite del 3.5% de diferencia, este, va a ser bastante más complicado que se ve, ¿no? Pero vamos a esperar un momento a ver que la cámara se adapte nuevamente. ¿Qué tan grandes pueden ser las imágenes de evaluación? Bueno, acá estamos trabajando con una cámara HD, o sea, 720, esto puede trabajar con cámara Full HD, Ultra HD, o más, sin ningún problema, evidentemente, ante mayor resolución de imagen, mayor probabilidad de captar desviaciones, diferencias, y también mayor consumo computacional, ¿no? para poder hacer la evaluación de las imágenes. Entonces, vamos a esperar un rato. Estarán viendo que hay algunos, este, errorcitos, pero es que como esta cámara es una cámara, digamos, para uso hogareño, no es demasiado estricta entre lo que, entre las tomas de las imágenes, ¿no? Entonces, por eso es que, este, salen esos mensajitos de alerta arriba, que son emitidos por la propia cámara, que además está usando un protocolo de video que es justamente, no sé, digamos, es fiable para transmisión, más no otra, no, no demasiado preocupado por lo que, la calidad de la imagen, ¿no? Entonces, ya reprendió, pasó los 240 segundos, ya reprendió, y las alertas cesan. Nuevamente, el nivel de desviación, como ustedes verán, baja. ¿No? Entonces, la cámara, ahora, perdón, los pictures, ya está adaptado al nuevo entorno y ya no tiene ningún problema. Entonces, este, esto ayuda muchísimo a la capacidad de poder hacer una, un control de patrones en, en imágenes, ¿no? Esto lo hemos utilizado ampliamente en agricultura para poder ver desviaciones en cultivos entre lo que debería estar viendo y lo que está viendo. También lo hemos usado en algunas aplicaciones de seguridad muy parecidas a esta, en, en imágenes térmicas, o sea, en la capacidad de que nos demuestren, perdón, de poder lanzar advertencias de la temperatura de lo que se está viendo, específicamente animales y personas, para poder determinar si un animal o una persona está enferma, en un ambiente controlado, en donde no debería entrar ninguna persona o animal porque evidentemente presente algún tipo de enfermedad. Bueno, este, el API de Logos Picture, afortunadamente lo pueden usar ustedes con diferentes lenguajes de programación, básicamente es un API en línea al cual ustedes le envían una imagen y él les envía la evaluación, evidentemente previamente hay que, que entrenarlo o también puede ser ofrecido como, como un appliance para poder, este, para poder hacer evaluaciones ya in situ. Lo que necesitamos es hacer evidentemente validación de poder computacional necesario para la carga de evaluaciones que va a recibir. ¿No? Bueno, eso es todo por ahora. Quizás prontamente les hagamos llegar algún ejemplo o algún videito de algún ejemplo con imágenes gaussianas que siempre resultan ser un poquito más, más interesantes y además para una evaluación mucho más severa. Vamos a regresar la cámara a su entorno inicial, su entorno de seguridad y eso es todo. Nos despedimos a ustedes. Muchas gracias. No se olviden de escribirnos informes arroba logos punto technology.